Continuando con más información, tenemos una entrevista vía telefónica con Susana Fernández, periodista, y ella nos va a hablar en torno a precisamente las mujeres, las caltecas destacadas en el marco de este Día Internacional de la Mujer. Muy buenos días. ¿Qué pasó, Rafael? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, por aceptarnos la llamada. Y sobre todo nos interesa hablar con usted, ya que hace tiempo se editó un libro denominado Mujeres de Tlaxcala, cinco siglos, escrito precisamente por usted en el que se enmarca el trabajo de mujeres tlaxcaltecas destacadas. Y nos gustaría que nos explicara, además, por supuesto, de quienes conforman, los personajes que conforman este libro, ¿cuáles son los factores que determinan que las mujeres emprendan y, sobre todo, busquen la igualdad de sus derechos? Bueno, realmente, cuando era gobernadora Beatriz Paredes, me dijo que quería un libro de mujeres, que necesitábamos libros de mujeres, no existían libros de mujeres. Entonces me puse a recopilar información acerca de las mujeres, desde la época prehispánica, en la colonia, tenemos monjas, maestras, políticas, revolucionarias. Fue muy interesante, porque la mujer siempre ha estado en la batalla, siempre ha estado ahí presente. Lo que pasa es que no se le reconoce sus logros. En muchos sentidos, aún actualmente, un hombre hace carrera política. Las mujeres, cuando hacen carrera política, tratan de bloquearla. Pero, por ejemplo, el hombre, él tiene su carrera y la mujer, así como que voltean ahí, nos hace falta mujeres, a ver tú. Entonces, como que no se reconoce realmente el trabajo que está realizando la mujer en todos los ámbitos, ¿no? Tenemos, bueno, ya casi amas de casa como tales, ya la situación ya no se los permite, la situación económica del país. Entonces ya son muchas cosas las que tiene que hacer una mujer, tiene que atender hijos, quizás la batantear y aparte ir a trabajar y ganarse la vida, ¿no? Porque ahorita hay muchísimos hogares que la mujer es la jefa de familia, ¿no? Yo creo que es muy interesante lo que está pasando. Y yo creo que es todo cuestión de actitud de las mujeres. Las mujeres tienen que saber que sí pueden. Bueno, lo hacen, lo pueden, nada más que como que no están tan conscientes de quiénes son. Yo creo que es un poco autodiscriminación. Pero yo creo que no es que yo solo soy mujer. Y me dicen, tú, yo solo soy mujer y no solo, yo soy mujer. O sea, es un privilegio ser mujer. Y eso es lo que hay que entender, hay que presumir, hay que hacer patente y hay que salir adelante con eso. Soy mujer. Estaba escuchando y leyendo en torno a precisamente este día, 8 de marzo, y se hablaba que se inicia este día como una conmemoración, no como una celebración. Y también se habla de que en la actualidad hay un mayor esfuerzo por concientizar a la sociedad en general, es decir, a todos los sectores, desde los niños hasta los adultos, en función del respeto de la mujer, pero en función del respeto de la igualdad de género y también en respeto de la otra persona. Pero fíjate que estoy de acuerdo con eso. Se está luchando, se están haciendo esfuerzos gubernamentales, esfuerzos sociales, para que se reconozca la igualdad de género. Pero sin embargo, a veces las propias mujeres somos las que lo evitamos en el hogar. Nosotros somos las machistas, a veces. Atiende a tu hermano, atiende a tu hermano. O sea, uno acaba sirviendo a los hombres porque así se acostumbra y porque las mamás mismas son las que te solicitan servir. Entonces es una forma como de educación. Cada día hay más mujeres profesionistas, cada día hay más mujeres que ya no están tanto en la casa, que ya no, bueno, y algunas ya no saben ni cocinar ni hacer nada de la casa. Pero las mujeres han ido evolucionando en cuanto a su rol, han tomado conciencia de su rol, que es lo que no teníamos, la conciencia de quiénes somos, ¿no? Sino como que éramos un aditamento, éramos una parte de lo demás. Entonces yo creo que es muy importante lo que está pasando. Y esta lucha, bueno, esta lucha por la igualdad lleva año, año, año. Este libro, estoy revisando la fecha, es de 89, y de 89 para acá ha evolucionado y hay muchísimas mujeres más porque tienen que actualizar algunas que siguen vigentes y que han tenido grandes logros. Y bueno, muchas ya están, muchas mujeres se están destacando, sobre todo en el ámbito político. Actualmente tenemos tres candidatos a gobernadora cuando había subvisto, bueno, el sexenio pasado, pero esto era impensable hace 20 años. Entonces yo creo que es muy importante lo que está sucediendo y el papel, la concientización que ha logrado la mujer acerca de sí misma. Se está luchando por la igualdad, claro, pero lo que pasa es que les digo, es que no es que seamos iguales, es que somos superiores. Pero yo creo que sí, cuando menos es ese que te traten igual, que te paguen igual, que tengan las mismas oportunidades políticas, sociales, es muy importante. Ahora vamos a ver los próximos gobiernos, cuántas mujeres funcionarias hay, cuántas secretarias de Estado, porque a veces te dan una o dos así como un favor, y los demás se dan puestecitos, no te dan el lugar, pues, a pesar de que tengas la preparación, el conocimiento, la personalidad y todo lo demás que le atribuyen a los hombres. A pesar de este patriarcado que se ha dado en el libro, una investigación muy interesante y muy extensa, cinco siglos, hay historias, hay personajes que se tenían que rescatar y que se tenían que hablar de ellas. Entonces, es muy corto el tiempo para señalarlas a todas, pero ¿habrá algunos personajes que sean interesantes y que la sociedad tlascateca tenga que conocer, en función del libro, por supuesto? Bueno, pues, está, por ejemplo, hay una monjita que es una maravilla, también las revolucionarias, fíjate que a mí me llamó mucho la atención en la investigación que se hizo sobre las mujeres revolucionarias. Cientos, miles de mujeres participaron en la revolución. En Tlaxcala fueron cientos, cientos de esposas, de hijas, de madres, las que participaron, y son pocas las que pudieron rescatar. Entonces me llama mucho la atención la mamá del que fue gobernador de Antonio Hidalgo, que fue una chamaquita de 16 años, que abusó de ella al patrón, y la dejó, la abandonó. A los 16 años ya embarazada se puso a trabajar, sacó adelante a su hijo, ella trabajaba, el chamaco, y Antonio Hidalgo comenzó a trabajar a los 8 años para ayudar a su mamá. Y ese hombre fue un revolucionario, cambió toda la historia de la explotación obrera en las fábricas textiles, gracias a la educación que recibió de la madre. Entonces fue fantástico lo que una mujer humilde, ignorante, porque en esa época qué acceso podías tener a la educación como mujer, ¿no? Como que las mujeres no eran importantes que se educaran, total estaban hechas para el hogar. Entonces yo creo que es muy importante, por ejemplo, ella, ¿no? También está la de María González, que es la mamá de Modesto González Galindo. Modesto González Galindo fue un revolucionario al que no se le ha reconocido el nivel. Fue revolucionario, maestro, periodista y constituyente del 17, gracias al apoyo de su madre. O sea, esas mujeres hicieron grandes hombres, aparte de todo, aparte de lo que ellas hicieron, lograron que permeara esa enseñanza en sus hijos, ¿no? Está la maestra Nandita, la mamá de Tulio Hernández. Igual, una maestra de izquierda, una maestra rural, una maestra que trabajaba en los pueblos, en las comunidades, que logró enseñar a muchísima gente, no era de las de ahora que se ponen en huelga y que eso, no, no. Ellos trabajaban en serio, era una vocación fantástica, ¿no? No sé, hay muchas cosas que vale la pena rescatar, pero, bueno, pues aquí tenemos 100 mujeres. Y pareciera que esas historias se reproducen en todos los hogares, es decir, a final de cuentas, los valores se forjan en el hogar y generalmente son las madres de familia las que tienen a su cargo a los hijos, las que, como usted decía, si en algún momento tienen que desarrollar un rol profesional, pues regresan al hogar y atienden a la familia y ahí es donde se gesta el inicio de la formación de valores de un individuo, el hogar, en el primer contexto de educación de los hombres. Y en el caso de los ejemplos que usted nos acaba de señalar, pues son personajes que han trascendido en la historia, pero además habrá muchas, muchas más historias de mujeres que cotidianamente tienen, emprenden un esfuerzo de nuestras madres, que emprenden un esfuerzo todos los días por educar a sus hijos y por dedicarlos tal vez en el ámbito de la igualdad, consciente o inconscientemente. Agradecemos a la periodista Susana Fernández por la información y por supuesto, si tienen la oportunidad, no se pierdan y busquen este libro que suena muy interesante. Muchísimas gracias, que tenga usted un excelente día. Igual, muchas gracias.